Bueno, muchísimas gracias, para mí es un honor estar acá y quiero agradecer a todos los gremios del sector minero en América Latina que se han montado en este esfuerzo por hacer una conversación regional. Quiero agradecer a la ACM, quiero agradecer al Centro Nacional de Consultoría, que es socio del barómetro, a Silvana, la gerente del encuentro, a Diana, a todos los que han estado detrás de esto. Primero que todo, quiero contarles qué es la brújula minera. Desde hace más de siete años hemos venido monitoreando la opinión pública frente a asuntos de la minería en Colombia y ha permitido que durante el tiempo vayamos viendo cómo cambian las actitudes, percepciones y opiniones frente a la industria. Desde hace mucho tiempo teníamos el entusiasmo de hacerlo o el objetivo de hacerlo de carácter regional y para nosotros ese es un orgullo muy grande presentar la primera medición de los diferentes países. Yo quisiera arrancar dando un contexto de la opinión pública, porque para, digamos, la conflictividad social se ha vuelto tal vez uno de los costos más grandes de nuestras operaciones. No, no, tal vez no, con toda seguridad. Y eso se deriva por muchas razones. Nosotros vivimos en un contexto de polarización entre derechas e izquierdas. Tenemos los países, digamos, los países están focalizándose en movimientos nacionalistas. Vemos crisis de carácter económico y social en diferentes países de Latinoamérica y en general hay un crecimiento de la protesta social y la demanda. Pero, ¿de dónde viene ese contexto? Entonces se los voy a contestar como lo contesta cualquier latinoamericano por la respuesta larga. Todo arrancó en el momento en que entre las Indias y España se encontraron con un nuevo continente como es el de América Latina. Y esa es la historia que nosotros nos han contado una y otra vez y la que uno aprende en el colegio. Esa es la historia del descubrimiento. Y así se produce por primera vez el encuentro entre dos mundos diferentes, Europa y América. Y eso lo cambia todo. Escucha, en ese encuentro los españoles observan los adornos de oro y plata de los jefes indígenas. Mmm, ¿qué deciden? Iniciar la búsqueda de las minas de esos metales y explotarlas. Es el comienzo de la conquista de América. Que empieza precisamente por aquí. Pues bien, a esa conquista también se quiere unir Portugal, que está a tope conquistando mundo. Ya verás lo que hacen. Para evitar conflictos entre los dos países, en 1494 firman el Tratado de Tordesillas, donde marcan una línea repartiendo las tierras a conquistar. Esto para España y esto para Portugal. Todo esto con la opinión pública actual. Y bueno, de una vez quiero agradecer que esto es un videito que encontré en YouTube que cuenta en 10 minutos la historia de América Latina. Tiene que ver, digamos, con este descubrimiento desde luego llegaron innovaciones. Innovaciones importantes como la ganadería, la llegada de la uva a nuestro continente, de la caña de azúcar, llegaron innovaciones. Llegó también virus que terminaron, digamos, exterminando a la población indígena en el territorio. Y con ello, pues arranca el proceso de independentista después de un tiempo. Pero durante ese tiempo la relación con la minería se terminó creando parte de la idea general. Para eso, someten a la gente indígena forzándoles a trabajar para ellos. Y no solo eso, además les imponen su cultura, religión y lengua. Fue una barbaridad. Entonces ya desde ahí entonces empezamos a ver, digamos, que hay conexiones que tienen de nuestra propia historia que nos hacen ver las cosas de manera diferente. ¿Cuántas veces no vemos que cuando queremos desacreditar o opinar sobre una provincia o minero hablamos de las transnacionales? En la mentalidad de la gente, en su ADN, en su propia historia, está esa idea. Sacar los lingotes a través de unos conquistadores que se lo llevan a otros países. Y eso es una línea narrativa continua cuando se trata del sector minero en la región. Bueno, llegó la independencia, con eso llegan los países tales como lo creemos, pero con eso también viene una etapa donde la cual empieza una sociedad a dividirse, donde los criollos están en la primera parte, digamos, y empiezan las castas, castas en la cual están los mestizos, finalmente los indígenas y los afros, profundizando unas separaciones entre la sociedad de nuestro continente. Asimismo, acompañado con esa crisis de separación, digamos, esa separación de castas, nuestros países arrancaron con un sistema económico débil, con sistemas de gobierno principalmente autoritarios y dictatoriales, que a su vez generaron otros movimientos que se vieron expresados y se simbolizan generalmente en Cuba. De hecho, todavía se utiliza el término castrochavismo. En ese sentido, aparecen esas tensiones. Ya para los 80, la democracia en América Latina se empieza a afincar de manera más amplia, pero con la democracia no se terminó de romper esas inequidades sociales. Es esa historia que les acabo de contar en cinco minutos la que explica el contenido de la narrativa sobre la minería en América Latina hoy en día, un contenido en el cual hay una polarización, hay un deterioro de las creencias de las instituciones, hay un nacionalismo y hay unas tensiones entre derecha e izquierda. Aquí le estoy dando crédito a los productores del video que lo pueden encontrar en YouTube. En ese sentido y en este contexto, es supremamente importante entender en qué consiste, en qué está la opinión pública en América Latina. Y nos vamos a referir principalmente de toda la información que tenemos desde la perspectiva de la licencia social. Yo creo que es importante, bueno, vamos y miremos primero la ficha técnica. Es un estudio que ocurre en ocho países. Se le preguntaron a 6.700, no alcanzo a leer acá, pero 6.700, aquí en Colombia decimos 6.700 y pico personas. Y de los diferentes países está distribuido unas muestras que permiten un 4% de margen de error en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Colombia. En el caso de Colombia tenemos una muestra más grande porque ya desde hace algún tiempo se viene aplicando la medición, en Ecuador, en México y en Perú. Le quedamos debiendo y sentimos muchísimo que no alcanzamos a hacer Panamá, pero aseguramos que para la segunda medición de brújula minera Latam, Panamá va a estar ahí. Bueno, ¿en qué contexto vamos a hablar? Primero que todo es clave que le perdamos el miedo al término de licencia social. No es un papelito que se entregue para operar, no. Ni existe algo así como hay o no hay. Es una escala. Esa escala se va construyendo desde la retención y el retiro, que es la parte más baja, digamos, de rechazo, hasta un umbral de legitimidad. Es decir, esto que ustedes ven en rojo es en ausencia de licencia social. Lo mínimo es considerar que un negocio es legítimo. Ya luego uno la va construyendo. Aceptación, para pasar a la aceptación, hay un umbral de credibilidad antes de llegar a la aprobación. Hay un umbral de confianza antes de llegar a la identidad. De otra manera de verlo es como se ve en la derecha del gráfico, en esta parte del gráfico, donde están las cuatro dimensiones. Desde esas cuatro dimensiones lo medimos a partir de una serie de preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que se hacen al momento de saber y construir un ejercicio de licencia social? Nosotros, a todos estos países, haciendo esta adaptación del modelo original del doctor Butelier y del doctor Thompson, construimos unas preguntas. Primero, ¿qué necesitamos que la gente crea para saber si la industria es legítima? Pues, primero, tiene que estar de acuerdo con que es posible hacer una minería socialmente responsable, con que es posible hacer una minería amigable con el medio ambiente. La gente tiene que estar de acuerdo con que las operaciones de las empresas mineras cumplen con la ley, pagan los impuestos al gobierno, son fuente de empleo del municipio y región, cumplen con los requisitos de salud y previenen los impactos negativos. O sea, por lo menos, digamos, dentro de un marco legal se cumple, se cumple dentro de esa responsabilidad. En el otro nivel, que es la aceptación, ya como cuando yo acepto que compartamos el territorio, que es básicamente el nivel más bajo de tolerancia, está asociado a creer que la minería trae desarrollo a las regiones donde opera, que considerar que la minería es positiva para su municipio o ciudad, creer que la economía del país está asociada, digamos, confían que la economía del país tiene una relación muy estrecha con el sector y pensar que si se fuera la economía de su región se vería afectada. Luego, está la aprobación. En la dimensión de aprobación nos encontramos, le preguntamos a la gente, oiga, ¿usted está de acuerdo con que se prohíba la minería en todo su país? Si la persona responde no, pues obviamente está fuera del nivel de aprobación. y le preguntamos si está de acuerdo con que las compañías están comprometidas con el progreso de las comunidades, si tienen canales de comunicación, si son respetuosos de la cultura y tradición de la región. Finalmente, la confianza, ¿qué es? La confianza es probablemente el nivel más cercano de la identificación. A uno le pueden creer, pero pueden que no confíen en uno. A uno lo pueden aceptar, pero no confíen en uno. Hay un ejercicio que hace un exalcalde de Bogotá que fue rector de una universidad de una corriente muy pedagógica cuyo nombre es Antanas Mocos y él hacía un ejercicio en un salón y entonces le preguntaba a la gente ¿quién cree que todos en este salón son honestos? Nadie levantaba la mano, muy poquitos levantaban la mano. Entonces, el nivel de confianza es esa pregunta ¿usted cree que está haciendo lo mejor por mí? ¿Cómo lo medimos? Primero, bueno, la rápida, ¿qué tanta confianza le generan las empresas mineras? Si tiene una opinión positiva de las empresas mineras, si usted considera que las empresas mineras son honestas o deshonestas, si está de acuerdo con que la información que suministran es creíble y se interesan, las empresas mineras se interesan por las preocupaciones de las comunidades. Así pues, son los resultados, son las dimensiones que vamos a mirar lo de licencia social que repito, no se trata de un documento, no se trata de un blanco o negro, se trata de construirla. De hecho, hay temas que por default en el arranque siempre van a tener una dificultad de licencia social y el reto es construirla y en ese sentido está en esas dimensiones. Veamos, entonces, ahora sí, los datos en materia de legitimidad. Le preguntamos a las personas de todos estos países si están de acuerdo con que es posible hacer una minería socialmente responsable. El promedio en América Latina, el 68% de las personas de América Latina dicen sí, es posible hacer una minería socialmente responsable. Ojo, podemos ver que hay una posibilidad, que la gente está dispuesta a creer algo. Ahora, cambia de país en país. Como podemos ver, en el caso de Perú es el nivel más alto de acuerdo frente a ese hecho, seguido de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y ya en el caso de Brasil empieza a bajar, Argentina empieza a bajar un poquito y México está en 56%. Entonces, podemos ver desde ya que en términos generales los países tienen unas características. Les preguntamos si están de acuerdo con que si es posible o no hacer una minería más amigable con el medio ambiente. El 68% de la gente en América Latina considera que sí es posible. Luego, digamos, para las personas le creen como una posibilidad en abstracto. ¿Dónde es más evidente esto? En Perú, por ejemplo, en Perú el consenso, digamos, la industria, Perú es uno de los países con una mayor licencia social si se quiere frente al tema de la minería y allá la gente considera que sí es posible hacer una minería amigable con el medio ambiente. Lo mismo en Bolivia, lo mismo en Colombia el 72%, pasando por Chile al 70% y bajando a Ecuador, 58%, Brasil y quedando al final México y Argentina donde menos de la mitad en el caso de Argentina consideran que siquiera es posible hacer una minería amigable con el medio ambiente. Eso deja, digamos, un muy poco margen para lograr los niveles ideales de licencia social en el caso de Argentina. Cuando les preguntamos si están de acuerdo con que las compañías mineras son fuente de empleo en la región, todo el mundo contesta, pues no todo el mundo, digamos, el 67% que es una mayoría contesta así, son empleo, son fuente de empleo. Si podemos ver en el caso de Chile y de Colombia estamos hablando del 75%, 72%, en Brasil el 71%, México el 71%, Perú el 71%, Bolivia, incluso Argentina es el 61% de personas quien dice sí, sí es verdad, ustedes generan trabajo, felicitaciones, pero más allá tenemos que ver si el hecho de que vean que el sector genera trabajo afecta su percepción frente a la industria. También les preguntamos si están de acuerdo con que las compañías pagan los impuestos al gobierno, esto es una pregunta mínima de legitimidad, no tiene mucho sentido tratar de argumentar asuntos técnicos del agua, del uso, del medio ambiente cuando no creen necesariamente que yo pague los impuestos al gobierno. En el caso de América Latina menos de la mitad de las personas consideran o están de acuerdo con que las empresas compañías mineras pagan los impuestos al gobierno. Desde luego, esto es un asunto de percepción pero construye básicamente el piso sobre el cual nos relacionamos con el sector. Cambia de un nivel a otro. En el caso de Colombia, Colombia precisamente, digamos, en el caso de Colombia me parece interesante compartir la experiencia, se ha hecho mucho énfasis en demostrar que se están cumpliendo las reglas y en que se cumple con el Estado. Aún así, tenemos todavía 39% de personas que dicen que no. Le sigue Brasil por una distancia larga, 44%, le sigue Chile, le sigue Bolivia, le sigue Perú y ya en el caso de Argentina, México y de Ecuador el porcentaje de personas que están en desacuerdo con que las empresas mineras pagan los impuestos al gobierno supera de manera importante a los que están de acuerdo con esa afirmación. También les preguntamos si están de acuerdo con que las compañías mineras cumplen con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo y aquí hay una diversidad de respuestas frente a lo que piensa cada país. Hay unas brechas más notables. Chile, Perú, Colombia, la gente considera si las compañías mineras cumplen con requisitos de seguridad de trabajo pues está dividida la opinión. Como pueden ver incluso para Perú que es un país que tiene un aprecio muy grande por el sector minero la opinión está dividida en el caso de Colombia son un porcentaje un poquito más alto los que dicen que no están de acuerdo con eso pero vemos que en el caso ya de Bolivia Brasil aquí se repitió el nombre México, Argentina y Ecuador en estas vemos que las personas no creen necesariamente que las compañías mineras cumplen los requisitos de seguridad y salud en el trabajo. Así las cosas y finalmente ya para cerrar la dimensión de legitimidad está en creer que cumplimos con la ley que nos encontramos en América Latina solamente tres de cada diez personas está de acuerdo con que las compañías mineras cumplen con la ley en ese orden está pues Chile fíjense en el caso de Colombia la polarizada que está esa posición digamos 40% dice que sí 57% dice que no y dejan un margen muy pequeño para los de no saben no responde es decir está está bastante polarizada esta conversación en específico pero en general no hemos logrado transmitirle a la gente que cumplimos con la ley entonces antes de hablar de digamos bueno voy a terminar con este que es si están de acuerdo con que las compañías mineras previenen los impactos de su operación baja ya es uno de cada cinco latinoamericanos dice si las compañías mineras previenen los impactos operativos de su operación en el caso de Colombia alcanza a ser el 32% seguido de Perú pero de todas maneras las personas que consideran que no superan en mucho a quienes consideran que sí para todos los países de América Latina que hemos estudiado está de acuerdo con que o en desacuerdo con que las empresas mineras son fuente de empleo para el municipio cumplen con la ley y pagan los impuestos al gobierno cumplen con los requisitos de salud y seguridad de trabajo previenen los impactos negativos de su operación veamos esto de manera agregada en un mapa de calor aquí ya podemos ver notar claramente pues que de manera agregada vamos a ver me siento prediciendo el tiempo Colombia está en el primer lugar en la mayoría de esas afirmaciones o en varias de esas afirmaciones le sigue Chile le sigue Perú Bolivia y vemos que ya en el caso de Brasil el rojo empieza a anotarse más en el caso de México en el caso de Argentina es más difícil que ese nivel de confianza y en Ecuador en cuanto a la confianza frente a los temas de legitimidad con esto quiero anotar lo siguiente primero hay que asegurarnos que creen que cumplimos con la ley que somos responsables que nuestro oficio es legítimo en la excepción anglosajona de legitimidad que es legitimidad económica y perdón es legitimidad asociada a la legalidad entonces nosotros deberíamos ponernos a pensar como sector que no se nos debe olvidar que conversar sobre el tema del empleo ya está en la mente de la gente que eso ya es un tema relativamente resuelto pero que hay unas preguntas frente a la gente sobre el cumplimiento de la ley y hay que lograrles transmitir eso y en ese sentido pasamos al siguiente nivel que es el de ya aceptación en cuanto a la aceptación nos encontramos pues unos niveles un poquito diferentes le preguntamos a la gente si la gente está de acuerdo con que es posible hacer una minería que beneficie a las comunidades nuevamente a nivel de Latinoamérica nos dan esa posibilidad dicen creemos que es posible y eso lo vemos de manera transversal en todos los países en el caso de Perú Bolivia y Chile y Colombia y Ecuador está por encima del 80% e incluso Argentina que es un país donde hay varias preocupaciones o donde digamos está sentada la desconfianza frente al sector minero está por encima del 68% cuando miramos si están de acuerdo o no con que la minería bien hecha trae desarrollo a las regiones donde opera pues la gente dice si la hace bien podría traer desarrollo para las regiones donde opera ojo vimos que en el anterior capítulo del informe la credibilidad en torno a si cumplimos o no con las normas no es tan alta entonces aquí esta pregunta parte en cierta medida del cumplimiento de las normas si está bien hecha trae desarrollo a las regiones donde opera aquí nuevamente vemos que hay un consenso en varios países e incluso en Brasil México Argentina y Ecuador lo ven como algo como una posibilidad y están de acuerdo con esta posibilidad ahora que tan de acuerdo están con diferentes afirmaciones es posible hacer una minería que beneficie a las comunidades la minería bien hecha a través de desarrollo a las regiones donde opera veamos estas dos preguntas en un mapa de calor como lo hicimos en la vez pasada ya con respecto al tema de aceptación vemos que nuevamente en el caso de Argentina los indicadores son más bajos Brasil está en rojo México está en rojo Ecuador más o menos y en el caso de Perú Chile y Bolivia hay un nivel de consenso frente a ese tema ahora las personas están de acuerdo o no que la minería sea positiva para su municipio ya lo hemos oído hablar muchas veces el NIMBY Not in My Backyard ocurre en toda la industria extractiva o en muchas de las industrias extractivas o incluso en industrias de gran escala la pregunta si están de acuerdo con que la minería es positiva del municipio me permite aproximarme a esa realidad que nos encontramos hay una opinión dividida a nivel de América Latina la mitad considera que la minería es positiva para los municipios la mitad dice que no como se mueve esto en el caso de Perú en el caso de Bolivia el 63% de la gente dice si la minería es positiva para mi municipio en Brasil esto sube al 55% en Colombia Chile México y Ecuador están divididas las cosas en Argentina muy poca gente la considera positiva para su municipio si las empresas dejaran de operar en su país usted cree que la economía se empeoraría se mantendría igual mejoraría o no sabe y no responde el 54% de los latinoamericanos sabemos que si las empresas mineras dejan de operar en nuestro país nuestra economía empeoraría en el caso de Chile en el caso de Perú en el caso de Bolivia en el caso de Brasil incluso México hay un número alto de personas que reconocen que si se va la economía la economía se empeoraría y aquí quiero hacer un alto en los datos para mostrar que en últimas la opinión pública algo sabe de lo que se está hablando en un eje vamos a encontrar el porcentaje de personas que tienen que consideran que la minería es positiva para su país y en el otro eje vamos a mirar el aporte del PIB minero a esos países y que nos encontramos hay una relación hay una relación que permite intuir que la gente más o menos sabe de lo que se está hablando y que la gente entiende el aporte de la minería a su propio país si las empresas dejaran de operar en su región usted cree que la economía empeoraría mejoraría ya para nivel regional nos encontramos que 47% de las personas consideran que en su región empeoraría estando nuevamente Ecuador y Argentina en los últimos lugares de frente a esa pregunta pasemos al tercero de los cuatro dimensiones aprobación en materia de aprobación ya hemos logrado pasar un umbral un umbral mínimo ya para no solo aceptarlo como quien acepta que hay una mancha en el tapete sino aceptar a la industria y aprobar a la industria como en nuestros países y en nuestros entornos y como una entidad como un sector que no solo es legítimo que no solo cumple con las normas de ley sino que además está contribuyendo arranquemos por la pregunta negativa ¿cuántas personas están de acuerdo con prohibir la minería en su país? en el caso de América Latina 15% de las personas dicen ¿saben qué? yo estoy de acuerdo con que se prohíba la minería en todo el país eso tiende a ser bajo ¿no? cuando vemos por país sorpresivamente digamos digo sorpresivamente Colombia que muestra un promedio más alto de aceptación al sector minero es donde más personas dicen yo estoy de acuerdo con que se prohíba la minería en su país entonces uno se empieza a preguntar ¿por qué existen estas contradicciones? comparativamente frente a otros países de América Latina Colombia pareciera tener un nivel promedio digamos promedio alto de aprecio hacia la industria pero a la hora de prohibirlo se aumenta y esto quiere decir que el debate en nuestro país está mucho más polarizado en el caso de Colombia seguimos ¿qué tan de acuerdo está con que las empresas mineras y aquí volvemos otra vez a utilizar un mapa de calor están comprometidas con el progreso de las regiones son respetuosas de la cultura y la tradición de su región tienen canales de comunicación y diálogo con las comunidades el mapa de calor muestra que frente a estas variables de aceptación Bolivia Colombia Perú se encuentran en unos niveles altos Chile también México ya se pone un poquito más bajo Brasil Ecuador y Argentina nuevamente muestran los niveles más bajos de aceptación o de acuerdo frente a esas afirmaciones hay un elemento muy importante y es el del respeto fíjense que fiemonos que en los asuntos de plata todo el mundo está de acuerdo sí señor sí ofrece empleo sí señor sí hay está relacionado digamos hay un aporte económico y generalmente ese es el único tipo de conversación que sostiene pero muchas veces la gente no nos está preguntando cuánta plata me va a dar la gente no nos está preguntando cuánto va a invertir cuántos empleos va a tener la gente está preguntando va a respetarme va a cuidarme y aquí vemos que esta variable que es tan importante que es percibir que esta compañía que dentro del ADN de nosotros está vista como ese conquistador que se roba el oro y la plata y se lleva a las mujeres etcétera la y respeta de alguna manera nuestras nuestra cultura y tradición a nivel de América Latina solo 3 de cada 10 latinoamericanos consideramos que las empresas mineras son respetuosas de la cultura y la tradición de su región esta variable es absolutamente fundamental para construir confianza cuando lo vemos por países nos encontramos que en el caso de Bolivia la mayoría de la gente dice si las empresas mineras son respetuosas de la cultura y tradición desde luego tenemos que reconocer la tradición minera que tiene Bolivia que es una tradición además donde está donde digamos las comunidades están muy involucradas en esa actividad en el caso de Colombia es donde más personas dicen que están de acuerdo con esa afirmación pero fíjense que también es menor el porcentaje frente al porcentaje de personas que están en desacuerdo con que las empresas respetan su cultura y tradición y en general Perú México Chile Brasil Ecuador y otra vez volviendo a Argentina nos encontramos con que el indicador de respeto hacia la cultura y tradición es bastante bajo está lejos de ser el ideal ¿qué tan de acuerdo está con que las empresas mineras están comprometidas con el progreso de las comunidades? y ojo el progreso probablemente en nuestras cabezas lo estamos tasando en plata y eso se da porque hay una idea de valor diferente todo lo tratamos de convertir a la convención que utilicemos nosotros en nuestro oficio la plata se vuelve infinita después de un número X aquí en el caso de Colombia de pronto ustedes quienes han estado en Colombia aquí arrancamos por billetes de mil pesos y terminamos con billetes de 50 mil pesos hay de 50 mil entonces cada vez que hay que hacer pagar un taxi aquí en Colombia hay que tener una maestría en matemáticas para hacer las sumas y las restas en centenas pero ese número es infinito después de que usted le presente a la gente mil millones de dólares 500 millones de dólares 100 millones de dólares todo es infinito y es un montón de plata pero también puede ser muy poca para alcanzar a tener digamos para afirmar que vamos a cambiar el mundo a toda la gente en eso viene el compromiso con el progreso de las comunidades entender que el progreso de las comunidades no es el progreso que yo creo para las comunidades en esos montones de plata que a la gente más o menos le da lo mismo si no tenemos una identidad frente a esa idea de progreso 26 personas 26% de las personas en América Latina de los latinoamericanos están de acuerdo con esta afirmación y como podemos ver en general son más las personas que dicen no estoy seguro de que las empresas no estoy de acuerdo con que las empresas mineras estén comprometidas con el progreso de las comunidades ahora me parece importante anotar que todavía en México en Brasil y en Argentina el porcentaje de personas que dicen no sé no respondo es bastante luego ahí hay una brecha de conocimiento que vale la pena llenar cuando cuando les preguntamos a la gente si tiene si considera que las empresas mineras tienen unos canales de comunicación y diálogo porque al final de cuentas todo esto es una conversación nos encontramos que uno de cada cinco latinoamericanos está de acuerdo con esta afirmación y que en el caso de países como Ecuador Argentina México el nivel es mucho más bajo de está por debajo del 20% en Perú en Chile no hay una gran diferencia o sea casi que hay un consenso por lo bajo en términos de decir yo no creo que tengan canales de comunicación y diálogo y en ese sentido con respecto a los canales de comunicación y diálogo tenemos que tener en cuenta que lo importante no es sólo escuchar a la gente sino que la gente se sienta escuchada y eso es completa y eso es un asunto diferente entonces en qué medida logramos construir una relación en la cual la gente sienta que está haciendo vida y está tomando participación por lo menos en algunas de las decisiones o por lo menos en algunos de los asuntos asociados a la minería y ya finalmente en la última dimensión que es la de confianza le preguntamos a la gente oiga usted tiene una opinión positiva de las empresas mineras 36% de los latinoamericanos me dijo yo tengo una opinión positiva de las empresas mineras y podemos ver que hay en cierto digamos que no hay tantas diferencias como en otros atributos en el caso ya de Ecuador Brasil Argentina los niveles de esa opinión positiva son más bajos una cosa es preguntarle a alguien si usted tiene una opinión positiva sobre alguien y otra cosa es preguntarle a esa persona si confía en ella entonces ¿qué hacemos nosotros? nosotros le preguntamos a la gente si tiene confianza en una serie de instituciones también para comparar si lo viéramos de manera agregada lo que vamos a encontrar es que esas instituciones del sector minero como las empresas mineras acá y la autoridad minera del país están por debajo del nivel de confianza incluso de las autoridades locales miremos que aquí independientemente de la confianza que se tenga en el sector hay una crisis de confianza en las instituciones especialmente marcado en Perú en Ecuador en Chile en Argentina y es esa crisis de la confianza en las instituciones la que hace más difícil nuestro trabajo porque nuestro trabajo nosotros somos socios del Estado de lo público y si no se cree en lo público pues no va a ser fácil que nos crean en particular en la confianza con las empresas mineras nos encontramos que el 23% de los latinoamericanos nos dicen me genera mucha o me genera confianza o me genera confianza nos encontramos con que en Colombia en Perú en Chile en el nivel de confianza está alrededor del 30% incluyendo Bolivia y el nivel de personas que dicen no me genera ninguna confianza es particularmente alto en Argentina en Ecuador y en Brasil pensando en las empresas mineras usted cree que son honestas o deshonestas esto hace parte de una batería de preguntas en las que nosotros le preguntamos a la gente imagínese que la empresa es una persona entonces le decimos bueno es fuerte débil se le preguntan unos atributos de la personalidad pero este atributo de personalidad es importante usted cree que son honestas o deshonestas y ojo le refería al ejercicio que hacía que se refería al profesor Antanas Mokus de pedirle al resto del salón que dijera si se consideraba que a la gente en un salón se consideraba que todos los demás son honestos y muy poca gente alzaba la mano usted cree que las empresas mineras son honestas o deshonestas 18% de los latinoamericanos consideramos que las empresas mineras son honestas eso es muy bajo y cuando nos vemos cuando lo vemos a nivel de todos los países ese atributo es bajo para todos los países pero en particular para Argentina y Ecuador donde donde el nivel de digamos de desconfianza de las empresas mineras es muy alto ¿qué tan de acuerdo está con que las empresas mineras se interesan por las preocupaciones de la comunidad? esto es una variable de empatía la información que suministran es creíble la primera es el atributo que reúne básicamente la atención social y es creer que usted como empresa se interesa por las preocupaciones de la comunidad ese es el corazón digamos de la confianza creer que usted le interesa y es empático hacia mis preocupaciones y que lo que usted me va a decir es verdad ¿qué nos encontramos? que en el mapa de calor nadie sube el 30% en ese sentido y en países como Brasil Ecuador y Argentina hay muy baja es muy es marginal el número de personas que están de acuerdo con que las empresas mineras se interesan por las preocupaciones de la comunidad la empatía y la información que suministran es creer ¿qué tan de acuerdo está usted con que las empresas mineras se interesan por las preocupaciones con la comunidad? la que acabamos de mostrar tiene diferentes niveles sin embargo fíjense que en el caso de Colombia nuevamente vemos la polarización son muy poquitas las personas las que se abstienen de responder esa pregunta obvio nosotros aquí en Colombia todos lo queremos responder si usted sale a la puerta y pregunta qué opina del sistema de aguas de Marte seguro que alguna opinión tenemos nosotros nos gusta opinar de todo pero eso no implica digamos eso no nos debe dejar de ver que hay un nivel de polarización bastante alto ¿con qué tan de acuerdo está con que la información que suministran las empresas mineras es creíble? otra vez 18% y vemos una situación similar a la pregunta anterior con todo esto y antes de mostrar los resultados de licencia social quiero enfatizar en lo siguiente la confianza de la licencia social no se va a resolver con números y mucho menos con relaciones transaccionales creo que eso ya lo hemos oído todos y entonces nos preguntamos bueno pero ¿cómo resolvemos esto? estamos invirtiendo un montonón de plata en Colombia se dice jurgo un montonón de plata no se toca hacer una escala un montonón de plata en obras de infraestructura en entregarle salones a las juntas de acción comunal en renegociar con los alcaldes cómo se hace la inversión social y otra plata que realmente tiende a ser bastante baja en inversión en comunicación y mucho menos en hacer una escucha activa a ver qué es lo que le preocupa al otro y eso no pasa por el asunto económico tenemos que abandonar ese argumento de los puestos de trabajo y de la plata que estoy dando para movernos a un argumento de estamos cumpliendo con la ley cumplimos con la norma prevenimos nuestras operaciones la legitimidad en el término de aceptación de decir nosotros estamos estamos conversando con la comunidad estamos creando niveles de confianza con la comunidad y tenemos unos canales en los que la gente no solo oímos a la gente sino la gente se siente escuchada pero ante todo compartimos la misma preocupación por el territorio que el futuro del territorio no depende exclusivamente de mí sino de todos luego yo como empresa cómo hago para insertarme en el plan que ya traía entonces es un cambio de lenguaje básicamente donde la plata el empleo y lo que estoy dando queda a un lado no porque no sea importante y está el cumplimiento la legitimidad la empatía en las relaciones de los procesos sociales muy importante anotar que cada licencia que la licencia social no es un regalo ni es algo que se mantenga en el tiempo y que también tiene ciclos y que lo debemos construir ¿cómo están los niveles de licencia social en América Latina? volviendo y haciendo una conversión a la pirámide de Boutelier que es la más conocida por todos ¿dónde estaría cada país? en el caso de Ecuador está rondando incluso el umbral de la legitimidad de manera agregada en el caso de Argentina ocurre lo mismo Argentina y Ecuador están en un nivel mínimo de licencia social para operar digamos que debe representar unos retos en particular en el caso de Brasil ya pueden ver que hay 10 puntos de diferencia frente a Argentina y Ecuador hay una brecha bien grande entre Brasil y entre el siguiente que llega al punto 45 que es la aceptación Colombia está en el punto 47 en el rango de aceptación México está en el punto 47 en el rango de aceptación y ya Perú y Bolivia tienen Perú, Bolivia y Chile se encuentran dentro de un umbral de licencia social muy positivo porque es el umbral de credibilidad y de aprobación que en términos generales y de manera comparada podemos ver que es alto en América Latina es el 0,46% ya con esta con este último slide termino esta presentación haciendo una digamos repitiendo la frase de de León Tolstoy todas las familias felices se parecen pero cada familia infeliz se es infeliz por una razón indiferente por una razón diferente nosotros podemos decir cuáles son las condiciones de de licencia social en general pero cada país tiene unos retos diferentes con formación las opiniones de la gente digamos ya la historia propia del país y el contexto específico que viva va a afectar o no el nivel de licencia social el objetivo es que como sector así como sector en general logremos que para América Latina como un todo se aprecie a la minería se confía en la minería porque sin ese nivel de confianza sin esa licencia social todas las promesas que estamos haciendo de proveer los minerales para la transición energética van a ser vacías porque simplemente no vamos a poderlo hacer nuevamente muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por este espacio a Diana a Silvana por el trabajo que han hecho y a los gremios por estar en esto muchísimas gracias a Dios